Bienvenidos familia nuevamente a otro video Como estan familia? Esperamos que esten muy bien Nosotros estamos de maravilla familia, tenemos un par de días perdidos Pero estamos aquí Nosotros decimos eso en todos los videos Si, esa es la excusa que siempre vamos a usar Así que vayan acostumbrando No, tenemos que poner mas video Familia, como vieron en el titulo Hoy vamos a estar haciendo el challenge de comida de adulto vs comida de bebe Familia, en el video de hoy nosotros vamos a estar Haciendo un reto Como ya lo dijo en inglés, challenge Donde nosotros vamos a poner los nombres de la comida La misma comida Una de adulto y una de bebe Estilo compota Licuado, molido Compota Y vamos a hacer un shoplo aquí Vamos a rebotearlo Y vamos a coger el que le salga la comida de bebe Tienen que probarla Y que le salga la comida de adulto Que disfrute Alguna vez es la comida de bebe mas buena que la de adulto Así que No se, yo nunca he comido compota Tu nunca has comido compota No te daban cuando chiquito No me acuerdo Esto es bien sencillo familia Pusimos los papelitos debajo de esto Le damos a la vuelta Uno primero Tienen que cerrar los ojos Porque tu sabes de donde pusiste los papelitos Ahora no Vamos a mirar para otro lado O algo Y ahora yo Mami Háralo tu Al mismo tiempo No babe Dale la vuelta también Oh Ok Uno Dos Y tres Mami Bien extra Bota el papel Y así Empezamos Maldota el papelito Y allá Ok ¿Qué tal te tocó? Baby carrots Comida de adulto Me tocó La compota de zanahoria A él le tocó La zanahoria Que en verdad son Baby zanahoria De bebé Al final Los dos vamos a comer No pero eso es zanahoria normal Como quieras Ok vamos El punto es Pero espérame La orgánica Esa tiene que ser buena Ok En primer lugar Esto está bien agua Claro Está para el mueble Yo lo puedo mover así ¿Por qué eso está así? Ok vamos a ver Pero así te lo dejas acá De arriba Te busco el babero Familia Esto está bien malo Pero no está Está malo Está bien malo Pero no está malo Esto nada más está malo Nada está malo Solo le pucha Ponle ranch Comenzamos bien Familia vayan dejando En los comentarios Quien todavía come compota Que a su edad Casi 30 Todavía comiendo compota y manzana Eh Dame Dale Uno Dos Y tres Ah me tocó la comida de adulto ¿Y qué? ¿Cómo se dice esto? Es Sweet potato Eh Batata ¿no es? Eh no Eso es Papa dulce Batata A mí me tocó batata de adulto Y a él le tocó batata de bebé Miren familia Esto es batata o pumpkin No batata Pero aquí hay como tres Aquí hay como tres diferentes batatas Hay una morada y una blanca Aquí no Pero en todos lados No porque Esa es De Uruguay Y hay una que son de Ecuador No está mal Esta es orgánica familia Está bueno esa Echan como acá Tiene un saborcito a lo último Como a Sabe igual que eso Yo me imagino ¿Tú se lo darías a tu bebé? Claro Más por esto que estamos haciendo el video Familia Para los que no saben Paola está embarazada Y estamos esperando Yo estoy al party Y ustedes todavía no saben Que estoy embarazada No Puede ser una gente que entró hoy Entonces estamos averiguando A ver que se le puede dar A los muchachos de nosotros ¿No lo hicimos con Emma? Yo a Emma le daba compota De fruta nada más Ajá Nada más de fruta Pero es que cosa así Yo se la puedo hacer yo O sea yo puedo Hacerle esto Y ponerle mantequilla Y majasela bien Y dáselo al bebé En vez de comprar Pero si eso es dulce Pa' que le voy a echar mantequilla Ok pero el punto es Que yo se lo puedo majar Yo le daba también Esto majado a Emma No pero esto está bueno Pruébalo Pruébalo Familia díganle que lo pruebe Díganle que lo pruebe Emma toma Ese está bueno Casi sabe a fruta Estaba igualito a eso Es que está orgánico Familia Vaya nada You know what I'm saying Sí pero yo prefiero Hacerle la comidita yo Al bebé Emma lo miro y dijo Déjame darle yo primero Ok Una Dos y tres Baby esto es lo mismo Baby no hombre lo llamo Escucha tú que lo dejaste en el papel Yo pensaba me voy a tocar Guatato A mí me tocó la bichuela verde De adulto Y a él le tocó la compota No sé cuál sería peor En este caso Todo lo que sea compota Seguro No Las green beans son malas Así Así Por los Por A mí me tocó la de adulto Yo creo que la de adulto Va a ser más mala Vamos a ver Ok aquí están ¿Cómo que se llama esto? El bichuela verde Eso no se llama bichuela Tiene que tener otro nombre Sabrá Dios Díganle cómo se llama esto Familia Si tiene otro nombre Están hechos al vapor Y mael cocino todo esto Yo nunca he cocinado eso Gente que se lo come de la lata Que lo compran en lata Y se lo comen así Ok está listo No yo no Miren eso familia Es que lo que Un sazón Yo había preferido Que me tocara eso Mire eso Mire eso ahí familia Mire Le vieron el color a eso Por dentro Ay Dios Eso parece Como a afio Bueno eso seguro No va a tener nada de sabor Solamente la textura Va a ser Está en agua Eso sí que la La que son orgánica Está en agua Muévelo Se me está revolteando Se me está revolteando Le tomo Ok vamos Hay días que uno se pone así ¿Cómo así? ¿De qué tú estás hablando? Ok No Tiene que ser más de ahí Tiene que ser una cuchara Ok vamos a hacer lo que Tiene que ser Una cuchara llena Ah porque no hablamos De regla ahorita Tiene que ser una cuchara llena Una Yo como de tu familia Pero últimamente No no puede hacer eso Tiene que probarlo Uno Dos Y tres No sabía nada No sabía nada Tiene un sabor rosito A lo último Como al fondo Un sabor lejos A eso Esto no está tan malo Se está acabando Tiene que ser una cuchara llena La batería Hace una cuchara de la batería Tiene que ser una cuchara llena Baby chicken, oh, por fin me, oh no, a mí me había tocado un pollo. Te tocó una sopa de pollo, de fideo de pollo. Una compota de sopa de fideo de pollo. Se oye peor así, a mí me tocó una sopa. Se tocó una buena. Ok, familia, aquí tengo mi sopa. Sopa, mami. Pero yo no entiendo, a los bebés se les puede dar sopa. No, un sopido tan grande, se afogan. Oh, no. Por una pregunta, se le dan fría, de nevera. Sí, así mismo como viene, se le dan. Para el color de eso. No estoy preparada para esto. Esto huele literalmente a sopa, mira. No, huele a pollo. Es de pollo la sopa. La sopa como que es de sobre. No es de sobre, fuiste tú que le hiciste. No, huele a pollo. No, huele a pollo. Ah, es debojante. Es debojante. Sí. Sí. No, huele a pollo. No, huele a pollo. Huele a pollo. No, try it. You want it. ¿No quieres? Él me dice, yo no voy a caer en ese gancho. ¿Y por qué le dan eso a los niños? Sepa. Bueno. Thank you. A ti te tocó la buena. Ya sabemos lo que no le vamos a dar. Familia, eso está muy, muy, muy malo. No le den eso a su bebé. Uno. Dos. Y tres. Let's go. Wow. Daddy. ¿Qué me tocó? Sopa. Oh, cayó la sopa. Tiene el papel y tiene. Cayó la sopa. Familia se quedó con la sopa. Emma está aquí comiendo. A mí me tocó. Mira qué rico es eso. Mira qué rico es eso. Y el gravy. No, no, no me gusta el gravy. Es que no te tiene que gustar. Busca el gravy. ¿Tú crees que a mí me gusta esto? Es comida de dulce. Busca el gravy. Ah, porque crees que él está en un restaurante. Familia, esto es una salsa ahí. Gravy se llama. Se lo echan a los pavos, a los pollos. Miren qué marca es. A mí me tocó chicken and gravy, que es pollo y gravy con la salsa eso. Miren ese color. Ese pollo lo licuaron crudo. Eso está rosadito. Lo licuaron crudo. Y a Ismael le tocó el pollo de adulto con la salsa gravy. Y la batata, no con la batata, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Ay, porque a mí me tocó esto. Yo ni sé si puedo comer esto. Y más, el echarle el gravy y espérame. Ponle el gravy y no te hagas loco. Babe, yo no puedo comerme esto. Eh, ¿y para qué lo cogiste? Por si te tocaba a ti. Sí. Miren eso. Y huele raro. Me va a dañar mi comida. Déjame eso. Tú vas a hacer que yo me coma esto. Sí. Vamos a cambiar. Tú perdiste. Y madre, yo estoy embarazada, yo puedo comerme eso. Bueno, pero si se lo dan a los bebés. Eso huele a peor. Tú, huélelo. No, pero yo tengo... Le di una mordida y estoy forzando con este. Huélelo. Yo estoy huélelo hace rato. Imail, huélelo bien. Huéle. Tú, huéle. No voy a hacer una cuchara llena porque... Yo no quiero vomitar. Me quito hasta la gana ese olor. No. Imail, yo no me quiero comer eso. Alguien se lo tiene que comer, no sé. Uno. Dos y tres. Eso sabe... Sabe mejor que la... Creo que era eso. The green beans. No. Eso sabe al pollo, pero molido con los huesos y todo. Literal, sabe hasta los huesos. Sabe a sangre. Yes. ¿Y por qué no lo botaste? ¿Cómo botaste la sopa? Porque... ¿Te agradó más? No, porque... La sangre. En mi mente... Mi mente estaba programada que iba a ser mucho más peor. Está muy mala, pero... Me la pude tragar. Me la pude tragar. Ok, familia. Vamos a la próxima. Y el último. ¿Esa es la última? Sí. Gracias a Dios. O sea que teníamos más. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, uno. Dos y tres. ¡Sí! Ya. Me tocó el que quería. Ya. Ya. Llama. ¿Cómo se come banana? Mira cómo se come una banana. Yo me recuerdo, familia, que mi mamá me hacía leche. Y no sé cuánto año tenía, pero yo me acuerdo. Me hacía leche y le echaba compota. Ya estaba más grandecita. Me hacía leche y le echaba compota de guineo. Y eso era tan rico. Ah. Mira cómo se come banana, familia. Guau. Esto lo voy a guardar por ahorita. Y que tu merienda. Familia, y había muchísimas compotas raras. Yo estaba buscando en internet. El problema fue que no la encontramos cuando fuimos a la tienda. Pero había compotas de macarrón y queso. De vaca, de carne de vaca. Y todo esto. Un steak. Bueno, familia, ya ustedes vieron el video o el concepto. Déjenos saber cuál ustedes todavía consumen o algunas raras. Babe, ellos van a comer compota todavía. Ellos comen compota todavía. Yo sé de lo que yo estoy hablando. Y una que sea menos, no rara, sino menos común que ustedes le dan a sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos. Y por ahí se va la cosa. Vamos a ver el video. Pero antes, vamos a mandar un saludo muy especial a Camila Rivas, Pain World RD. Emily Peroni. Y a Jonathan Cuevas, Ledesma. Muchas gracias. Yo sé que ustedes siempre apoyando, siempre dándole like, comentando. Que eso es lo que ayuda al video a crecer. La que se lo recomienden a más personas. Esto fue todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.